Las votaciones se inician a las 8, en este momento ya están iniciando, y terminará a las 4 de la tarde, indefectiblemente. Aquí en Lima van a votar, en Lima y Callao, más o menos 37.000 abogados. Para esta votación en Lima tenemos tres colegios, tres centros educativos, y en el Callao un centro educativo, que a nivel nacional son 30 locales. Una de las principales recomendaciones a los electores es que hagan una verificación si se encuentran en el padrón electoral. Este padrón electoral fue construido, fue elaborado en base a las listas que enviaron los colegios de abogados a nivel nacional hasta el día 12 de diciembre del año 2014. Como nosotros conocemos, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene una tarea especial de nombrar, ratificar, inclusive sancionar a los magistrados, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Por ello, la participación de los abogados es preponderante en esta elección.